¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Para las personitas nuevas que estén por aquí, yo soy Brenda. Hoy les ofrezco este lindo maquillaje, muy colorido, muy dramático. Ya saben que a mí me gustan los maquillajes dramáticos. Así que les ofrezco este que espero que les guste. Y si ustedes quieren saber cómo lo realicé, sigan viendo el video. Voy a comenzar aplicándome una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando de esta forma. Ahora voy a estar utilizando mi corrector. Este es de la marca Natura Viva. Lo voy a utilizar como prebase de sombras. Lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo y lo voy a difuminar con un pincel planito. Estoy utilizando este cuarteto de la marca Bisú. Es el tono 30. Y voy a tomar la tonalidad amarilla, muy intensa. Será nuestro color de transición. Lo voy a aplicar en la cuenca con un pincel un poquito suelto para que me ayude a difuminarlo. Y también le voy a dar un poquito de altura. Yo te recomiendo que lo apliques de poco en poco. Este paletita que estaría utilizando es este cuarteto de la marca Italia. Y voy a tomar la tonalidad rosa más intensa y la voy a aplicar encima de donde pusimos el amarillo. Esta sombra me va a ayudar muchísimo para darle profundidad e intensidad a la cuenca. Y de igual manera la voy a ir difuminando muy bien. Voy a regresar con la tonalidad amarilla y lo que voy a hacer aquí es seguir difuminando aún mejor estas dos sombras. Voy a regresar con la tonalidad rosa para dar solamente algunos retoques. De esta paletita de la marca Elia Colors voy a estar tomando esta tonalidad rosa pastel con un poquito de destello. Y lo voy a aplicar debajo de las cejas. De esta manera mis amores voy a regresar con la tonalidad amarilla solamente para dar algunos retoques. A continuación mis amores voy a estar mezclando estas dos tonalidades que es el azul y el morado. Primero voy a aplicar el azul muy intenso en lo que viene siendo el canto externo. Y lo voy a jalar un poquito hacia la cuenca, solamente un poquito. Y encima de este voy a aplicar el morado y ya van a ver que le da un toque muy bonito. Mis amores que si es necesario regresar con alguna tonalidad hay que hacerlo para que tenga un mejor acabado nuestro trabajo. Regresar con el corrector mis amores y vamos a crear este cut crease. Voy a comenzar aplicándolo donde inicia nuestro canto interno y lo voy alzando un poquito hacia la cuenca pero sin llegar al canto externo. Y de ahí lo vamos a ir rellenando con muchísima paciencia. Voy a regresar con la paleta de Kylie y voy a tomar esta tonalidad que está muy bonita, es un rosa pastel. Lo voy a aplicar en donde pusimos el corrector donde comienza nuestro ojito, solamente un poquito. En la paleta de la marca Amuse voy a tomar la tonalidad azul aqua y esta la voy a poner enseguida de donde pusimos el rosa. También tratando de difuminar estas dos sombras para que no se nos note tan marcado. Último voy a estar aplicando esta tonalidad que también es satinada igual que las anteriores. Es un verde muy bonito y lo voy a aplicar a toquecitos con un pincel planito. Voy a estar utilizando este glitter suelto de la marca Beauty Creations y este delineador con glitter de la marca Amore. Ya que mis amores estaba un poquito indecisa, no sabía si agregar glitter o delinear esta línea con un delineador en tono rosa. Pero ya saben que a Brenda le gusta brillar, ¿verdad? Voy a estar utilizando este delineador de la marca Prosa 4 en 1. Y ya saben, ya me conocen todos ustedes que a Brenda le gusta el dramatismo. Así que lo vamos a hacer dramático. Como siempre. Tengo la cinta adhesiva y ahora voy a rizar mis pestañitas para después aplicar unas cuantas capitas de máscara de pestañas. Esta máscara es económica pero es muy buena, se las recomiendo. Pues amores, llegó el momento de aplicarnos pestañitas postizas. Ya saben que no nos deben de faltar para vernos más bonitas y nuestro ojito más grandecito, ¿ok? Así que aplicaremos. Salgo en el cuarteto de Bisú y voy a tomar la tonalidad naranja para después aplicarlo debajo de las pestañitas inferiores. En el cuarteto del naranja voy a aplicar la tonalidad moradita y le da un contraste muy bonito a este maquillaje. Estoy utilizando este corrector blanco para aplicarlo en la línea de agua. En el área del lagrimal, mis amores, también le voy a dar un pop de color amarillo muy intenso. Esta sombra es satinada así que va a resaltar muchísimo. Para pasar a mis redes sociales, mis amores, tengo Instagram y Facebook. Me buscan con el mismo nombre que el canal. Todos son bienvenidos, ¿ok? Aplicando corrector debajo de mis ojos, en el tabique de la nariz, a los costados de mis labios, en la barbilla y en la frente. Para ustedes se lo saben de memoria, mis amores, que es difuminar todo lo del corrector con esta esponjita previamente húmeda. Vean qué rápida soy yo, ¿verdad? De hecho, yo me tardo en cada tutorial como 3 horas, pero ya he editado menos de 10 minutos. Voy a pasar a sellar mi corrector, mis amores. Voy a estar utilizando esta paletita de la marca Profusion. De hecho, ya no estoy haciendo tan seguido la técnica de Becky. Ahora me está gustando más sellarlos. No sé por qué, pero ya me gusta más. En la paleta voy a tomar las tonalidades marrón para hacer contorno a mi rostro. Voy a perfilar un poquito mis cachetitos y también para disimular un poquito la papada. ¿Por qué no? El maquillaje, mis amores, también se me antojó perfilar un poquito mi nariz para que se me vea más finita. Ya saben que todo se puede con el maquillaje. Voy a estar utilizando esta paletita de la marca Bisú que se llama Noche de Gala. Voy a estar utilizando el rubor que está muy bonito. Yo creo que le favorece muchísimo al tono de mi piel. Vean qué bonito está. Amores, la parte más divertida del tutorial que es aplicarme iluminador en las partes altas de mis pómulos y también un poquito en la barbilla. Los iluminadores son de Beauty Creations que se llaman Kali Glow. Seguiré aplicando en el arco de cupido, en la puntita de la nariz, en el tabique de esta. Vean qué hermosísimos están estos iluminadores. Voy a estar utilizando este de Anastasia que se llama Madison. Es un morado muy bonito. Vean qué hermosísimo está. No hace falta que se seque este hermoso labial para terminar con el look del día de hoy, mis amores. Como finaliza este tutorial, mis amores, espero que les haya gustado. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios qué les pareció, qué no. También les dejo en la cajita de información mis redes sociales porque ya los espero a todos ustedes. Y ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.